Yo estaba mal porque me había peleado con mi pareja como siempre. Entonces yo estaba harta, entonces llego. Y él estaba como que yo acá y él en una punta de por allá. Y él es como que detectaba todo. Y me agarra los hombros y me pregunta, Adrián, ¿qué pasa? Y era el Manosanta. Me dijo dos millones de cosas hermosísimas que yo no era. Para hacerte sentir bien. Me mira y se le empiezan a poner los ojitos así como lagrimosos y me dice, yo en estos momentos me pegaría un tiro en la sien. Quedé helada.